Bueno, las preguntas me las hacés vos, o las puedo leer, o cómo es? Igual te pasé, ¿no? Fijate. Y querés que las... Pero claro, pasa que las tendría que... Para, vamos a poner la metodología porque no quiero perder. Tengo 5 minutos, yo me estoy preparando un Matienzo, amigos, así que... Ah, un Mateico. Ahí está. Voy a responder, y esto también lo vamos a subir a YouTube. ¿Quién es ella? Ella es Mari. La vamos... Para, ¿te vas a talquear un poquito? Bueno. A ver, vamos a talquearle un toque. A ver. Ella es Mari Jerez, amigos, y me está haciendo... Me va a hacer 100 preguntas que yo tengo que responder en 5 minutos. ¿Ok? Linda sonrisa. Oki. ¿Qué pasó ahí? A ver. Nada. ¿No pasó nada? No, boludo. Le corto el pelo a Oki, a los chicos. ¿Posta? Sí, boludo. Soy barbara también. Uf, cheto. Bueno. A vos cortar, ¿no, Jeronimo? ¿Cómo? Te voy a cortar algo, ¿no? Ah, ¿me vas a cortar el pelo? Cuando quieras. Bueno, listo, dale. Bueno, amigos, ella es Mari, y ella me va a hacer 100 preguntas que tengo 5 minutos para responder. Las tengo cargadas acá, no, todavía no las vi. Vamos de a una, ¿sí? Vamos de a una. Avísame cuando querés que arranque, ¿eh? Ahora, empezá, ya fue. ¿Estás controlando los 5 minutos? Ahí está, listo. Pasatiempo favorito, viajar. ¿Crees en el amor a primera vista? No, pero no. ¿Qué, boluda? Yo te tengo que preguntar, parado. Ah, bueno, bueno, dale, dale, dale. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Dale. Yo te pregunto y vos regreses. Va. Pasatiempo favorito. Viajar. ¿Crees en el amor a primera vista? No. ¿Cuál es tu comida favorita? Cualquier pasta hecha por mi mamá. ¿Cuál es? ¿Estación favorita del año? Invierno. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Comida rápida favorita? Hamburguesa. ¿Te cortaste alguna vez el pelo con una mujer? No. ¿Te gustaría tener un superpoder? Ah, sí, 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 me cortó la mamá del chile. Me gustaría tener un superpoder, sí, volar. Bien, ¿cajarías al futuro o al pasado? Al pasado. ¡Oh, ah! ¿El secreto más grande que tenés? Si se puede saber. No se puede saber. ¿Perros o gato? Ambos. ¿Te parezco linda? Hijo de puta de esta pregunta. Sí, dale. Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastaría? Lo gastaría. ¿Tocás algún instrumento? Tocaba la batería. ¿Te casarías? Sí. ¿Bailar o cantar? Cantar. ¿Playa o bosque? Playa. Si te digo que te evitas de mujer por mí, ¿lo harías? No. ¿Te has besado con alguien del mismo sexo? Sí. ¿Oá? ¿Te has besado con más de una persona de la misma vida? Sí. ¿Oá? ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? La pija. Y nada, y los brazos, por lo que sí. Dale. Qué boludo. ¿Vos harías un río? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? La personalidad. Describite en una sola palabra. Carismático. Ok. ¿A qué edad perdiste la virginidad? 14, 15 años. ¡Apa! ¿Cuántos hijos quisieras tener? Cuatro. ¿Bebida favorita? Uf, mi vida. El ron con coca. ¿Comida favorita? Ya me lo preguntaste. Sorry. ¿Sueño frustrado? Ser jugador de fútbol. Profesional. ¿Qué país te gustaría visitar que no sabes? Aún no lo conocés. Cuba. Egipto también. ¿Crees en los ovnis? Sí. ¿En Dios? Sí. ¿Película romántica o terror? Ambas. ¿Te gusta a alguien? Sí. ¿A más tu vida? Sí. ¿Gusto, culposo, que tengas? Sí, tengo, pero no lo puedo decir. ¿Color favorito? Verde. ¿Alguna vez pusiste los cuernos? Sí. ¿O a... ¿Cambiarías tu pasado? Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se te cortó? Te escucho, te escucho. ¿Escucho? Yo a vos no te escucho bien, eh. A ver, dale ahí. Igual lo corto. Dale, dale. ¿Cambiarías? ¿Se te escucha? Se te escucha mal. ¿Cambiarías? Che, no, es como que no tenés señal. Hay algo que te está... A ver. ¿Ahí, se escucha? Sí, ahí dale. ¿Te enojás fácilmente? No. ¿Sos rencoroso? No tanto. ¿Mandaste nudes en estos últimos tres días? Sí. ¡Opa! ¿No estás abierta? ¿Tendrías una relación abierta? No. Si te van a elegir entre ser vegano o vegetariano, ¿cuál elegirías? Vegetariano. ¿Tarías alguna operación? Sí. ¿Sos celoso? Un poco. ¿Tenés alguna aforía? Sí, a la altura. Si yo te quiero maquillar, ¿te dejarías? Depende. ¿Cómo depende? ¿Te gusta más con los labios rojos? No, no, no. Depende si por una joda o algo. ¿Cambiarías el color de tus ojos? No. ¿Tatuajes? ¿Cuántos? Dos. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Postre favorito? Tiramisú y helado. ¿Tiramisú? ¿Te atreves a la muerte? Sí. Si yo te hago un tiramisú, ¿comerías? Sí. ¿Qué es lo que más te irrita? La gente. Bueno, ¿olor favorito? ¿Olor? Sí. Las tostadas de mi mamá a la mañana. ¿Cuál fue tu última mentira? No la recuerdo. Ha sido segundo, seguro. ¿Te arrepentís de algo? ¿Eh? ¿Te arrepentís de algo? Sí. ¿Cambiarías algo de tu físico? Sí. ¿Pervonarías una infidelidad? Sí. ¿Estarías con tu primo o prima? No. ¿Artículo más raro de tu habitación? Un cascón así. ¿Emoji favorito? El del chabón que se tapa la cara. ¿Alguna vez rompiste un hueso? ¿Alguien? No sabría, pero puede ser. ¿Deporte favorito? Fútbol. ¿Cuál es el mejor día de tu vida? Uy, tengo muchos. ¿Tu mayor efecto? Ser manipulador, supongo. ¿Qué harías por amor? ¿Qué no haría por amor? Claro. No, no. La pregunta yo la invertiría. Yo haría todo por amor. O sea, ¿qué no haría por amor? Yo creo que haría muchas cosas. Y bueno, terminamos. ¿Cuánto hiciste de minutos? No, no. Estoy recontra dentro de tiempo. Porque son ocho y un minuto. O sea, cuando nosotros arrancamos, dije y cincuenta y cinco. Y cortamos y dijimos, no, empezá de vuelta. Bueno, empezamos de vuelta y cincuenta y seis. O sea, que estoy dentro de esos cinco. Se te cortó el audio a vos. Y encima, vos me preguntaste. O sea, que si estoy recontra dentro del tiempo. Bueno, ven ahí, ven ahí. Antes de hablar, ¿qué onda con el casco Nassim? Lo compré por internet. Incluso lo hice en vivo. Me lo trajo un amigo porque estaba en Europa. Mi amigo vivía en Barcelona. Yo sabía que él terminaba un curso y cuando terminaba el curso, volvía para Argentina. Estuvo viviendo un año ya. Entonces agarré. La única manera de traerlo era... A ver, ¿quieren que lo muestre? Me están pidiendo que lo muestre. Sí, a ver, yo no quiero venta. A ver. Ahí. No sé si se ve. A ver, voy a ponerlo ese. Es un casco de la SS, ¿sí? De la policía secreta de Hitler. ¿Mirá? Sin la insignia porque no pueden... Este tipo de artículos no pueden viajar con simbología nazi ni nada. Así que bueno, nada. Lo compré por eBay. Lo pague bastante. Y me lo trajo mi amigo. Mirá qué buena onda, boludo. Sí, soy coleccionista de cosas de la segunda guerra. ¿Y es ahí? Sí, hay cosas raras en mi habitación, o sea que tranquilamente. Ah, o sea, ahí es una habitación con misterio, digamos. Sí, 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 tengo de todo. Es más, tengo algo que nadie se imagina que tengo, que me gustaría que lo probemos en vivo. ¡Ah, pa! No, igual no es nada porno, boluda. Tengo algo porno, pero son unas esposas de metal posta. Sí, a ver. Ah, pero si encuentras sombras de Grey, un poroto. A ver si las tengo. No sé, tengo que ver si las tengo acá. A ver. A ver si se ven ahí. Esta la rompí una vez, imaginate. Me da intriga saber cómo la rompiste. La rompí yo porque yo no suelo dejar que me aten. Y me ató mi exnovia. Y me ató a una cama y yo ya estaba en el nacional. Y empecé a sacudir fuerte así y hice mierda la cama, la esposa. La rompí. No es la de policía a policía, que la quise conseguir, pero no te la venden si no tenés permiso. Entonces, lo más parecido era esto. Y es dura, es difícil. O sea, a mí esas que tienen, las que tienen peluchitas, eso me parece una pelotu de tocena. Dije, nada. Si es metal, metal de verdad. Chau. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender.